Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Blanco y en este episodio vamos a pasarnos la gruta superación Bueno, ya estamos en primavera Vamos a ir Vamos a ir volando hacia Azcaolin y bueno, tengo a este ¿Cómo era? Joltik para utilizar destello porque si no va a ser un agobio y también he comprado varios repelentes porque los Pokémon salvajes son muy pesados A ver No tengo los repelentes, ahí están Ahí están Casi se me pasan, pero bueno A ver Anda, se ve que te sobra fuerza ¿Por qué no entras en esta cueva para entrenar a tu equipo? Pues sí, a eso voy Vamos a esta cueva Y está la mar de oscura Así que es mejor Usar destello Aquí tengo La MT Destello Y bueno Vamos a ir Vamos a ir utilizando destello en esta cueva Ahora ya será todo mucho más fácil He aprendido algo viajando Todo el mundo adora a los Pokémon Seguro que tú también ¿A que sí? Pues sí Golbat Wow Nivel 65 Bueno Vamos con Botio Cruel Esto puede petar a Golbat fácilmente Pero yo recibo daño también Me he sanado Pero mi viaje continúa A ver Si hay una cueva al este Allí me dirijo Para fortalecer a mis Pokémon Y si hay entrenadores extraordinarios Aceroeste Voy a desafiarlos Dratini Bueno Vamos con Demolición Nivel 71 Bueno Para el Seater Mejor nos quedamos Para hacerle Un lanzallamas Lanzaespada Anda Que utilizar Lanzaespada En esta situación Es una gilipollez Porque se puede tragar Un ataque De lanzallamas En toda la cara Ya está Sudogudo Para Sudogudo Vamos con Koopa Vamos con Sur Aguantado Machada Vamos con Cascada Manetrick Vamos con Dark Trail Y vamos a hacerle Terremoto Todavía queda muchísimo Entrenamiento Por delante No, era muy ambiguo que el objeto estaba ahí Anda Anda, ¿otro? Sí, un Pokémon salvaje Un Skaddle Ya al nivel 49 Vamos con Cascada No, pero el objeto está más lejos Joder, tío Otro Skaddle A nivel 49 Terremoto Pues me ha jodido Con Terremoto Ahí está Una máxima poción Ah, eres el Pokémon legendario Que vive aquí Pero qué gilipollezes Esa ¿Cómo va a ser yo Un Pokémon legendario? Y además En la prueba En la gruta de superación No hay ningún legendario Que sepa Nada que confundir a mí Con un Pokémon legendario Cuando yo soy una persona Y mis Pokémon No tengo ninguno legendario En mi equipo Joder Menuda gilipollez En serio Yo primero Mierda 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 Ya estoy otra vez Con los PS En la zona roja Para Gabite Vamos con Brave Y vamos a tirarle de fuerza Cuchillada Cuchillada Otra vez Fuerza Grampi Para este Vamos con Dartrae Vamos a hacer Triturar ¿Será otro escadril? Sí Es otro escadril Debe de haber curado a Koopa Y ya me quedan pocas Hiberpociones Voy a tener que comprar Más cosas después de Pasarme la gruta de superación Ahí viene el terremoto No me he quitado tanto Ahora avanza Esto no me hace nada Y ahora con cascada Voy a poder vencerlo De un golpe Más HP Hostia Uniquito Ah Le he quitado un golpe Bueno Entonces mejor seguimos Con Repelentes Pepita Ey Otro escadril ¿Verdad? Ah no Esta vez era una joya hielo Una gema hielo Perdón No me importa No tengo ningún ataque de hielo En mi equipo Ah Otra nube de polvo Pero ha desaparecido Antes Bueno Ha desaparecido Porque yo he bajado Por la flera Básicamente Parece ser que tenemos Que rodear Todo este sitio Para poder llegar Hasta ahí Z D description N았� USA ¡No! Podio Una Un salve 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 Ya veo dónde está el objeto Ya lo veo Pero ¿cómo llego hasta ahí? Ah, soy muy rebelente Ya veo, ya veo Hay que utilizar surf Estoy totalmente seguro de que el objeto va a estar en esa roca Ahora que no esté Nah, sí estaba en esa roca, era muy obvio Vamos a utilizar surf otra vez Ahora habrá que atravesar ese puente Y aquí tenemos una joya fantasma Joder, una gema fantasma, no una joya Ey Mis Pokémon nacieron el mismo día Y se giraron juntos Estúpida silla Hostia, un guiarrados Bueno Por suerte Por suerte tengo a mililitros Cascada Y me ha quitado bastante Vamos con rayo Espero que no me haga retroceder con cascada ¿Qué cojones? ¿Me estás contando un golpe crítico? Me cago en tus muertos, hombre No he podido tener peor suerte con este estúpido guiarrados Pero ahora ya no tengo una intimidación Así que puedo hacerle cascada Perdón A avalancha con tranquilidad Y esto le va a causar muchísimo daño Bueno De un solo golpe lo he vencido Gigalith Vamos con Dark Trail Un momento Vamos a curar a A A A Mililitros Terremoto ¡Coño! Le he hecho enfado Joder Me equivoqué de ataque Tengo que ordenar mis ataques Pero cuanto antes Vamos Bueno, por lo menos ya está derrotado El Gigalith Joder Y tengo más uno de autoestima Estoy confuso Dradigon Bueno, momento adecuado para utilizar un restaurar todo Precisamente el que he conseguido Aquí en la gruta superación Vamos a curar a Dark Trail por completo El Fado No eres el único que sabe utilizar el Fado, ¿sabes? Tiene potencia bruta y no tiene el 2K Muy bien Crobat Bueno, ahora ya tengo más 2 de autoestima Yo creo que ya puedo petar todo su equipo Y con esto ya van más 3 Snorlax Creo que me basta con utilizar Una cura total No creo que tenga ataques que puedan joderme Por completo Golpe cuerpo Bien He podido aguantarlo Ahora vamos con Terremoto Con más 3 de autoestima Puedo vencer cualquier cosa ya Snorlax derrotado Y de paso Otra autoestima Y más ataque aún Ya solamente queda Eskadril A este vamos a hacerle Terremoto también Y con esto ya Ya está el sweep completo No, si he estado genial A ver Mi equipo no está muy bien ahora mismo Y yo tampoco Porque tengo pocas hiperpociones y todo eso Tendré que entrenar a mi equipo Y también tendré que También tendré que conseguir más objetos A ver Por aquí tenemos un objeto Y aquí tenemos una gema bicho Esta vez lo he dicho bien Gema No Joya Y ya estamos otra vez más Ando por el puto culo Pokémon salvajes de los huevos Vamos con Surf De Vols No voy mal de credo La verdad Vete a tomar por culo Ocaso gol Ya está Otro repelente Aquí tenemos un éter máximo Aquí tenemos una gema agua Turnovol Y aquí tenemos un trazo estrella Ay madre Este está siendo Lioso Está todo rodeado de escaleras Proteína No sé por qué me dan ahora Esos objetos Cuando yo tengo el equipo Con los sherds al máximo Ya no puedo Estos objetos ya no me sirven Realmente Toma ya Esto era Algo que yo buscaba Con mucho interés La MT-71 Rota afilada Y por aquí tenemos Un objeto oculto Yo quiero encontrarlo Venga Otro máximo repelente Pero no sé Cómo llegar Tío Ah ya veo Ya veo Creo que es por aquí Joder Se me tiene que poner ahí Un masculín Bueno de un golpe Podemos hacerlo Ahí estaba el objeto Una escama corazón Cinturón negro Se encuentran Cosas útiles En este sitio Y por aquí tenemos Una piedra oval Pues está bastante bien La bruta de superación Vale para entrenar A mi equipo Contra entrenadores Realmente fuertes Y encima Se pueden encontrar Objetos La más de buenos Como han podido ser La MT-Rock afilada Que era algo Que estaba buscando Quiero que me digas Que Pokémon Son los que están aturados En esos momentos En los que la felicidad Te invade Pues todo mi equipo Warmadam Vamos de nuevo Con la balanza Estoy aquí mirando El mapa de La gruta de superación Genial No he estado atento Y no he visto el Pokémon Un Libani Genial Esto pasa por No haber estado atento Pero no importa Oja aguda Bueno esto es fácil Vamos con Vuelo Ser encontré Y si Cuéntame Que Es Una oportunidad para aparecer a Electro Vamos con Rayo Bueno, Surf no creo que me quite demasiado Y bien, de un solo Rayo puedo vencerlo Night Tails Perfecto para que lo venza Koopa Paranormal Nah, pero da igual, con Avalancha puedo vencerlo Bueno, ya no queda nada más que hacer en la gruta de superación Ya podemos volver tranquilamente Y yo creo que voy a aprovechar para entregar un poco Ya están tocando los huevos Bien, dentro de golpe Nah, ya está todo explorado Ya no queda nada más que hacer por aquí Mawile Utilización A lo mejor puedo dejarlo vivo con cascada Vamos a tirarle una Ultra Ball Perdón, una Ocaso Ball Bien, a la primera Bueno Joder, macho Esto ya es agobiante, de verdad Yo quería entrenar, pero esto ya es la gota que comba el vaso La cantidad de Pokémon salvajes que hay por aquí Y va a salir de este sitio Y me sale otro Pokémon salvaje Anda, a chupar pollas, coño ¿Cómo lo odio? ¡Oh, joder! Al fin estamos fuera de este sitio La verdad es que me ha servido para entrenar Vamos a volver a poblar en Miska ¡Oh, joder! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a ponerle roca filada a Darkdryl en lugar de excavar. Ya tengo terremoto. Y bueno, vamos a ir guardando por aquí la partida. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo.